Muy bien, debería irme ahora Benjamin, dime algo ¿Por qué estás tan interesado en este criminal? ¿Criminal? ¿Podemos por favor no hacer esto ahora mismo? Se suponía que éramos nosotros dos desde el principio Lo prometiste Nuestros padres lo prometieron ¿Por qué nos haces esto? ¿Por qué me haces esto a mí? Girlfriend, no entiendes ¿Recuerdas lo que hizo en la escuela secundaria, verdad? ¡Él es la única razón por la que tuvimos que recibir tutoría privada! Girlfriend ¡Literalmente estás eligiendo genocida escolar sobre mí! Sabes muy bien que eso no fue lo que pasó ese día Sin él, tú y yo habríamos... ¡No! ¡Papá y mamá me lo dijeron! ¡Nunca me mentirían! Escucha... ¡No! ¡Tú escucha, mentiroso! ¡Vendrás a casa conmigo! ¡Y vamos a vivir felices para siempre! ¡Juntos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!